¡Portería! ¡Le pega al argentino Vendeto a la izquierda! ¡Pero esto qué es! ¡No me lo puedo creer! La falta era lejana, la falta era muy lejana, pero le pegó Messi con potencia, con precisión, con colocación a la escuadra, es que no es una falta, es que este lanzamiento es la parábola de Dios. Pelota quieta, a ver si el argentino nos regala, otro, le va a pegar Lío al bar, ¡qué goloso! ¡Gracias Lío, gracias Lío, gracias Lío, ¡taque, taque! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Del Barça, Galaza, de Lío Lo inmenso de un jugador Con el número 10 Con la pelota quieta Qué poesía, qué curva Impotente Alisson Para un hombre gigante a la hora de la bola seca Lío Messi nos regala El tercero de la noche europea Está lejos del arco, pero es Lío Messi Atención, porque se marca convulsión a la Champions Messi por el eje central Messi, 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 Messi ¡Qué gol! ¿Ha visto? ¡Ay, por favor! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué bonazo! ¡Gol! 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 ¡Del Barcelona! ¡Impresionante! ¡Increíble! ¡Insuperable! ¡Es el puto amo! ¡Otra vez! ¡El puto amo! ¡Lionés! ¡El dios! ¡Messi! Vamos a ver Está a 10 metros Más o menos De la línea frontal De la área de castigo Tíralero ¡Gol! Es una cosa de locos. Vaya gol, vaya gol, vaya gol. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Tremendo! El pueblo se vuelve loco. ¡Está brincando! ¡Casi salpan las vallas! ¡Ante esa piña de jugador que al balza! ¡Leo Messi, sentado en el suelo! arrancando las gravas marcando el tercero ¡Qué golazo! Buscando las telarañas de la escuadra derecha de la portería de Addison, golazo marca el Barça, marca Leo Barça 3, Leo Messi ¡Liverpool 0! Racco en directa desde las Corts ¡El chute a Messi! ¡Gol! ¡Lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Y Mucador, y Mucador, la rematada de Messi con la izquierda, el chute de falta desde el rebrador de casa seva, es un de aquellos momentos de momentos, es aquel instant sublim que lo justifica todo.